¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Me pide abrir una celda de prisión Entiendo que una vez que yo avance que se me va a bloquear esto una vez que yo avance aquí aquí entiendo que hago expediciones que no sé lo que es y luego ya puedo ir al asentamiento que ya pues eso estaría guay porque he visto cosas y no sé parece que mola no muchas en que usé por la recomendación bueno mira pues uno de comida nunca lo mire mal y aquí está el soldado de asalto, el explosivo y el del escudo tiene la armadura extra este que venga para acá vale vamos a quitar los primeros de encima a los oficiales creo que es la mejor opción para no tener que abrir la pantalla ¡Hostia! creo que es la mejor opción porque si yo abro ya ¡Hostia! ¡Mierda! espérate que estoy cambiando que ahora se me puso automáticamente esta y no quería coño ¡Ups! vale ahora que tal ahora se levantan alguno de aquí pues no creo porque este le reventé esto nada ven por ejemplo yo puedo abrir aquí cosas que estos no van a salir porque está la puerta cerrada en teoría ya está la puerta cerrada ¿ven? vale ahora sí que me pongo esta aquí tiene el coñazo pero vamos pero coñazo que es que al no tener doble bolsillo pues este es el que se cubra es verdad y me acordaba ya vale y cogemos ese de aquí por cierto tengo el ladrón nivel 2 pero no sé si aquí era nivel 3 tengo mi duda vaya mierda te dan aquí no es lo que les digo de que no es nada nada rentable esto es que no lo digo por por tales vale son dorillos son más duros diría yo que el mordedor ¿verdad? es como el escupidor o una cosa así más o menos creo vale aquí está el explosivo y me dijiste que el explosivo no no lo hiciera así que el explosivo lo vamos a dar con este no está sobre protegido vale y como le damos al sobre protegido tío o sea que tengo que pillarlo como viniendo para acá ¿o qué? hostia hostia como lo pillo no sé si salir del mapa a lo mejor se me reseté mirando hacia arriba voy a intentarlo ay coño no sé si funcionará si yo salgo hacia acá todavía no sé si es sensible a que lo vea vale y ya solo sería pues eso no sé qué cabrón quita que es flipa guau vaya hostión que te mete también te ponen aquí las sillas en medio a poco a poco yo te mato no 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 se de puta hostia ajá vale no da igual tengo una concentración aquí que flipa uy uy se me hizo poca comida vente vente con suerte a lo mejor ahora te mato toma ya yo te mataba vamos eso seguro o pispito vale ahora vienen los chungos vale que ahora vienen pues los explosivos y tal ven porque les digo que no es rentable la comisaría entonces my opinion vale nos cargamos a estos primero nos cargamos primero a esta gente a esta peña aquí si yo me voy directamente a abrir la celda que es lo que me interesa no creo que no se me abrirán estas puertas ¿verdad? no salgan los oficiales ¿no? a decir oiga señora ¿por qué ha hecho esto? ¿por qué ha abierto usted la celda? no creo que hagan eso ni idea no bad y eso es un baño ah vale ok mira eso sí lo vamos a coger yo también porque nunca sabemos a ver me voy a llevar todo después vale vale ya tienes un baño que no lo sirve para nada me encanta a mí esto creo que está guay porque como tenemos creo que es nivel 1 o nivel 2 para hacer aquí vale debemos abrir estas puertas que no las vamos a abrir de momento no voy a poner esto voy a comer oh no me voy a curar mejor y a ver a recordar quién estaba aquí es un oficial ¿no? ah es un prisionero un oficialista oficial pues no tengo mucho ya para pegarte ah no gilio es un oficial pues vale vale mira este sí le puedo dar golpe triple creo 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 yo no sé joder está todo a la vuelta tío ¿por qué? te odio ¿por qué corres? ¿quién te ha dado permiso para que corra? espérate me pega vale perfecto solo me dan estas marrones pues vale teníamos que hacerlo así nos daban puntitos supuestamente vamos a ver qué tal no sé si son puntos de experiencia o puntos de qué pero ahora podemos venir aquí y podemos abrir estas cajitas la de al lado creo que no podemos está bloqueada mira esto no viene súper bien y esta sí que no puedo ¡ah! sí puedo pero esta estaba bloqueada vale perfecto bueno voy a guardarlo aquí estas cosas y por cierto voy a poner esta aquí porque es la siguiente que tengo que utilizar vale ok voy a poner la pipa vale así me da experiencia también no sé más o menos pero me da experiencia la sufi vale abrimos aquí no tenemos vale tampoco tenemos ninguno me encanta o sea de momento no está saliendo todo a pedir de boca vamos no te sé la ironía tu abuela espérate no quiero que me persigan los otros vente para acá no me atrapes es que si me da se cura y no quería vale tampoco tiene la llave gente va a estar jodido eh va a estar jodido la llave va a estar bastante 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 jodido porque por ejemplo esta hay que abrirla y no lo deja y esto obviamente pues tampoco puedo era tampoco y aquí si puedo aquí hay un tipo que podemos pegarle con esto y así nos ahorramos tal ya lo matamos vale no tenemos jodido las cosas como son toma ya que guay que tenemos aquí la verdad que está bien cuando tienes el nivel 2 te dan como acero y tal está guay me gusta me gusta vale ahora tenemos que venir a por todas estas cosas vale porque ahora no las voy a coger bueno que piensan yo creo que yo creo uy no sé por qué ponía como que estaba lleno cuando esto es de las oleadas no entiendo los prisioneros están aquí adentro es que no sé no sé yo yo dudo que los prisioneros tengan la llave y claro ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? vale tenemos a ese Wilfredo ahí que obviamente pues tiene toda linta de tener la puta ya creo que te puedo ir con golpe triple creo fíjate lo que te digo creo que voy a matarte vale si tal si tale fíjate lo que me ha matarte ¿tú crees? ya te digo son un poquito sos de su abuela vale aquí no era a ver si por aquí estaba yo recuerdo que hay una camiseta por aquí creo ahora no sé un pantalón eran botas y es un pantalón que puta de eso vale no pasa nada me voy a curar bueno vale eh uff puf 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 son tres soficales zombies y este tipo y aquí son un explosivo mínimo y los otros dos no sé quiénes son vamos a hacer el primero este hasta que cuando los zombies se las trae mastigador por asno uy mierda claro que el que explota porque voy a hacerla bueno esta mierda no no quita nada de vida vale necesito que venga ah que me mata ven tú pegame si quieres cuando vayas a explotar me avisa vale perfecto nada tampoco daba nada fíjate que ya me tienes que poner unas putas vendas tío vale tú que tienes aquí dentro como diga o sea como sea como diga hay un taquera no que al final te la mamas tiene un circuito y una azul y una azul vale no tan mal me da un puto ataque tío como sea al final así para que a ver qué hacemos denuncia kefir denuncia kefir vale encima te ponen al masticador buraco ahí el primero sabe creo que así la agradezco que me lo quito de encima y lo otro son la llave mira pero sabes que como he llevado hasta aquí gente mi oído entonces me sobran vamos a matarlos a todos ya que estamos vale le abrimos autocuración por fin la llave sí y subimos otro nivelcito y tres planitos más vale le abrimos autocuración y las matamos porque como yo creo que no podemos darle golpe triple verdad me da un miedo hostia espérense que hay uno que explota no se me han dado cuenta pues no no explotó que había dos llaves gente habían dos llaves dos 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 para la próxima a ver aquí no hay nada dos chup vale y quiere que abra una cualquiera ¿no? la que sea la que más rabia me dé ¿Cuál abrimos, gente? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál es más rentable? A ver Desde la voz de la experiencia Para el que esté todavía por aquí ¿Vale? Todos son así como muy aleatorios El del zombie, ¿vale? Vale Pero bueno, tienes razón, así también más experiencia ¡Oh! Mira, pues está guay, ¿eh? Muchas gracias Lo que no sé si nos ha... Ok, habla con el saqueador Y vamos a abrir esta Que también tiene un zombie ¿Recuerdan? Ya cambiamos esto para el rato Mira, agártame más ¿Este no se levanta? Ah, pues no Bueno, vale Pues entonces Con lo que tenemos Que raro no se levanta Yo sé que conseguir todas Demasiado, creo A ver Tenemos tres Y espérate Porque no sé Si había conseguido más Por aquí yo Bueno, aquí no Joder, qué difícil es Con esto Aquí nada ¿Por qué me suena un zombie? Sí, espérate En eso estaba pensando yo Ahora mismo Me voy a hacer las oleadas Sí Sí, sí Creo que era por aquí Donde estaban Las otras tarjetas No Y no Joder, ¿es dónde era? Sería aquí Vale, sí Aquí Y aquí Vale, vamos a canjear Porque allí pone Abre una caja Con cualquier tarjeta En la comisaría Entonces vamos a ver Si nos deja Teníamos que habernos traído Las que tenían casa Vale Ok Y Ya hice esto Y ahora abrimos una caja Oh, mira Cajita Oh, ni tan mal Ni tan mal, ¿eh? Vale Pues Pues no Llevamos eso Bueno, vamos a ponerlo todo Lo que podamos Esto lo aprendemos Llevamos esto Vale Porque no te puedo colocar Esto aquí, ¿verdad? Sí puedo Toma ya Caja azul Uh Toma ya, tío Y Ala Ya tenemos otra Borramos esto Cogemos algo más al rato Ni tan mal Ni tan mal Pues mira Yo pensaba que no era nada rentable Pues sí lo ha sido, gente Sí lo ha sido Cogemos todo Y tenemos Cinco más Que son nueve Nos falta una Qué pena Qué pena Ni tan mal Ni tan mal Vale Vale Pues ¿Dónde nos hemos quedado? Pues por aquí Vale, ahora dice Construye una mesa médica Vale La tenemos Pero bueno Eso ya para otro momento Vale Ojo Tenemos cuatro Más cinco Son nueve Más las que tengo en casa Pero bueno Eso ya para otro Otro día Lo hacemos Vale Y ya que estamos Abrimos todas las puertas Y aquí tenemos un baño Vale Una cosilla Claro Estamos llenos Esto yo ya vendré Fuera de cámara Vale Ahora cuando termine Porque Me voy a llevar Todo lo que tenga Pero les dije Que íbamos a abrir Las cajitas Entonces Ha resultado Vale Gracias Por votar Por quedarme en la comisaría Porque la verdad Que ha estado bastante bien Ya hemos avanzado En la senda Ya vamos por el guerrero de hierro No nos queda nada Para llegar a expediciones Así que Está bastante bien Ocho de diez Bueno yo creo que ya Esto lo conseguimos En nada Vale Qué fuerte De verdad Me ha encantado Me ha encantado O sea yo Yo puedo decir Puedo decir Que Este directo ha salido Redondísimo O sea Pero vamos Haber venido a la comisaría Haber hecho El asentamiento Que era conseguir Todo esto Luego conseguir Abrir la celda Luego Nos han dado Dos cajas Nos han dado Bastantes cosas Gente O sea Yo creo que La comisaría No es rentable Si pretendes Conseguir Materiales Como por ejemplo La moto Cosas para la moto No es rentable En ese aspecto Pero si lo es Si quieres conseguir Modificaciones de armas Fíjense que nos han dado Bastantes cosas No está mal Y yo lo veo Un poquito más accesible A la hora de conseguir El intercambiador Es decir Los billetitos del búnker No dan tantos En comparación Con las tarjetas Vale Entonces es verdad Que no está mal No está mal Y sobre todo Obvio Si tienen el ladrón Nivel 1 y nivel 2 Porque fíjense Que pueden ir A todas las habitaciones Y conseguir Todo lo que se proponga Si no tienen el ladrón Pues es verdad Que no No compensa La comisaría Pero me ha encantado Y es que les quiero mucho De verdad Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video